Novena Bíblica por las benditas almas del Purgatorio Día Segundo Mis hermanitos que van a hacer esta novena a las benditas almas del Purgatorio. Es importante que nosotros entendamos que cuando alguien fallece, se pasa por... Es un estado de transición, ¿sí? Que llamamos Purgatorio. Y para que estas almas sean liberadas rápidamente, los únicos que podemos hacer algo somos los que estamos en esta tierra, mandando a celebrar la Eucaristía, orando por ellos. Por ejemplo, a través de esta novena, se puede practicar una obra de caridad, hacer que estas almas lleguen a la presencia de Dios y puedan ver el rostro cara a cara, más rápido que lo que nosotros pensamos. Y ellas suplican a todos los seres queridos que están en la tierra que hagamos mucha oración por ello. La misma Virgen María recomienda que es necesario orar por las almas del Purgatorio. Así que esta novena vas a colocar todas las personas amigas, conocidas, los familiares, los seres queridos a través de esta novena para que con tu oración ellos puedan ser liberados y lleguen rápidamente a ver el rostro de Dios. Querido Padre Celestial, sé que ya muchos de mis amigos, familiares ya han regresado al Padre, donde tú nos esperas a todos. Dios, cuando tú le dijiste a Abraham con estas palabras, despídete de los tuyos, porque ya es el tiempo de volver a reunirse con todos los que han llegado a la Patria Celestial. Abraham se despidió y se cumplió lo que el Señor le dijo, que ya era tiempo de reunirse con los antepasados, con los que estaban allí en tu presencia. Por eso, querido Dios, hoy te entrego, mi hermanito, hermanita, vas a hacer esa lista de las personas que tú quieres, que sean liberados, liberadas, porque quizás están en ese lugar de espera, de purificación. Que es que lo conocemos con el purgatorio. Por eso esta novena, estos nueve días, están dedicados a las benditas almas del purgatorio. Sigue colocando a aquellas personas que ya marcharon, que ya no están con nosotros, pero ellos esperan de ti una oración. Si recuerdas otro ser querido que el Señor coloca en este instante en tu mente, di el nombre de él o de ella para que esta oración llegue al cielo y así ellos puedan llegar, como dijo el Señor Jesús, me voy a prepararles una morada. Esa morada grande que el Señor prometió, donde allí no habrá ni llanto ni dolor, sino que todo será color de rosas, todo es alabanza, todo es gozo, todo es maravilla. Allí es un lugar maravilloso, grande. Por eso entrega una vez más, despréndete de estos seres queridos, porque ya van a llegar a un sitio mejor. Y pide al Señor fortaleza para que así, con esa fuerza de ese dolor que hay en tu corazón por la partida de este ser querido, el Espíritu Santo te dé la gracia de poder tener paz en tu alma y saber que este ser querido que has entregado a través de esta oración ya está allí gozando o en ese sitio de espera, pero que va a llegar con tu oración a la presencia donde el Señor quiere que estemos, al gozo de ver el rostro de Dios. Oración de desprendimiento Un día naciste para el mundo y tus padres te rodearon de cariño. Eras una bella criatura y tu inocencia fue cautivando a todos los corazones de tus seres queridos. Por el paso de tu vida siempre dejaste huellas de amor. Hoy naces a la vida perenne a disfrutar de la herencia celestial. Hoy te entregamos para que disfrutes a la vista de la familia celestial. Todos te queremos y te damos un abrazo fraternal. Sé que eres el encanto de nuestro Padre celestial por las huellas que has dejado por el paso terrenal. Hoy te pido oh Padre celestial que este hijo esté bajo tu mirada paternal a su llegada triunfal. En la tierra hay un llanto pero sé que cuando tu poder celestial lo reciba en el cielo habrá regocijo y paz y muchos abrazos fraternales. Es la llegada a la verdadera paz al verdadero hogar y la verdadera libertad. Allí no hay tristezas ni dolor. Es la gracia prometida de los que esperan en Dios. Un día en la cuna tus papás te cantaron pero sé que a la llegada de la mansión eterna te cantan los coros de los ángeles se alistan para recibirte con cantos de júbilo y te dan la bienvenida a la familia celestial donde unido con los ángeles elevarán alabanzas por toda una eternidad al dator de la vida donde todos tenemos que llegar como Jesús nos lo prometió que esta gracia podemos alcanzar. Te invitamos a que mandes a ofrecer eucaristías y hagas oraciones para que el alma de tu ser querido salga pronto del estado de purificación y tenga pronto la llegada triunfal al coro celestial. Oh mi buen Jesús perdona nuestros pecados víblanos del fuego eterno y lleva al cielo todas las almas especialmente las más necesitadas. Oración para desatar bendiciones por tu amorosa preocupación por nosotros Padre celestial y por la sangre derramada de tu precioso Hijo Jesucristo te imploro que extiendas tus bendiciones sobre mí y para todos mis parientes sana cualquier efecto negativo transmitido a través a través de todas las generaciones paternas y maternas para que tú prevengas estos efectos negativos en generaciones futuras de mi linaje simbólicamente pongo la cruz de Jesucristo sobre la cabeza de cada una de las personas en mi linaje y entre cada generación paterna y materna te pido que dejes que la sangre limpiadora de Jesucristo purifique los lazos de sangre en el linaje de mi familia pon tus santos ángeles protectores en torno a nosotros y permite que el arcángel Rafael patrono de la sanación administre tu divino poder a todos nosotros hasta en las áreas de enfermedades genéticas dale poder especial a los santos ángeles guardianes de los miembros de mi familia para sanar proteger guiar y alentarnos en todas nuestras necesidades deja que tu poder sanador se derrame en este mismo momento deja que continúe hasta que su soberanía lo permita en nuestro linaje paterno y materno reemplaza señor toda atadura con una bendita unión familiar permite una profunda unión contigo señor por el espíritu santo con la sangre de tu hijo Jesucristo permite que la familia de la santísima trinidad llene nuestra familia con su ternura fervor y amor para que nuestra familia pueda reconocer y manifestar ese mismo amor en todas nuestras relaciones en esta oración en esta oración te invitamos a que incluyas todas tus necesidades y pide por aquellas personas de tu familia para que se fortalezca la unidad y la armonía corto y expulso por el poder de la sangre de Jesús todos los espíritus o influencias negativas de los antepasados de cualquier fuente genética espiritual y física que esté afectando a los miembros de esta familia te invito a que pongas y nombres aquellos miembros de tu familia que consideres sean liberados reclamo la preciosa sangre sobre sus vidas sobre mi familia para que seamos protegidos de todo daño herida catástrofe accidentes calamidad enfermedad o cualquier trampa del demonio en el nombre de Cristo resucitado rechazo expulso repudio reprimo toda fuerza oscura y permíteme Señor que cualquier fuerza negativa sea reemplazada por una bendición amén oración de acción de gracias querido Señor quiero darte gracias por haberme permitido compartir di el nombre de la persona o personas que están en tu corazón y es el momento para dar gracias en este instante vas a recordar los momentos felices que compartieron en familia o si es un amigo o una amiga también da gracias por él por ella porque solamente quedan esos recuerdos ahí en nuestro corazón dile al Señor por eso te alabo y te bendigo por las alegrías que me permitiste un día encontrarnos para compartir momentos familiares tú sabes Señor todos esos momentos pero sabemos y yo sé también Señor que está en un mejor sitio allí donde no hay tristeza ni dolor está se nos adelantó esta persona y allí nos está esperando como tú le dijiste a David ya llegó el momento de que regrese a reunirse con los tuyos también quiero decirte Señor gracias porque un día también vamos a estar allí reunidos con todos los que han partido los que se han adelantado pero que nos están esperando va a ser una llegada cuando tú me tengas allí preparado que ya tienes esa morada y allí permaneceremos según tu plan felices gozosos este dolor que ha quedado sé que se convertirá en gozo por eso Señor ayúdame a saber entender los misterios sobrenaturales como tú dices ahí en el salmo 39 que en el momento que hemos sido engendrados ya tú estabas señalando el día de morir aunque no entendemos por qué esta persona se nos adelantó tú sí lo entiendes Señor porque los planes tuyos son mejores que los de nosotros por eso gracias Señor día segundo después de la muerte el cielo creemos que la multitud de aquellas almas que con Jesús y María se congregan en el paraíso forma la iglesia celestial donde ellas gozando de la bienaventuranza eterna ven a Dios como Él es y participan también ciertamente en grado y modo diverso juntamente con los santos ángeles en el gobierno divino de las cosas que ejerce Cristo glorificado como quiera que interceden por nosotros y con su fraterna solicitud ayudan grandemente a nuestra flaqueza como lo dice primera de Juan 3 del 2 al 3 queridos hermanos ya somos hijos de Dios y aunque no se ve todavía lo que seremos después sabemos que cuando Jesucristo aparezca seremos como Él porque lo veremos tal como es y todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo de la misma manera que Jesucristo es puro pues la vida es estar con Cristo donde está Cristo allí está la vida allí está el reino como lo dice Apocalipsis 21 del 3 al 4 y oí una fuerte voz que venía del trono y que decía aquí está el lugar donde Dios vive con los hombres vivirá con ellos y ellos serán sus pueblos y Dios mismo estará con ellos como su Dios secará todas las lágrimas de ellos y ya no habrá muerte ni llanto ni lamento ni dolor porque todo lo que antes existía ha dejado de existir mi hermanito hoy la palabra de Dios nos habla ya del más allá que si existe si existe hermanito porque hay muchas personas que lo dudan no hermanitos no hay que dudar porque el Señor Jesús habló siempre del Padre habló mucho de donde Él venía que venía allí del seno de su Padre pero venía con un plan de que nosotros en realidad entendiéramos que la vida no es en esta tierra acá hay sufrimiento como lo nota hay dolor tristeza derrotas calamidades pero hermanitos si aquí en esta tierra estamos con problemas en la otra no y la ventaja es que cuando nosotros estamos con Cristo esos sufrimientos no son nada comparados con lo que el Señor nos tiene preparado allá esa mansión en el cielo y además el Señor dice que nosotros triunfaremos en lo que emprendamos si estamos con Él el mismo San Pablo decía todo lo puedo en Cristo que me fortalece tú puedes salir adelante tú puedes ser un vencedor en medio de las dificultades y triunfar en sus sueños planes y proyectos hermanitos tú vas a lograrlo pero cuando ganas y ya ves el milagro realizado te goza pero eso no es nada ese gozo no es nada nada comparado con el gozo que vamos a tener allí en la presencia de Dios hoy nos habla la palabra de Dios que sí hay aquel lugar donde el Señor tiene preparada esa mansión para nosotros algo hermoso hermoso hermanitos también habla ahí que antes de llegar allá tenemos que ser purificados ¿sí? esa purificación es lo que todos conocemos con el purgatorio que allí es como un salón de belleza que nos van embelleciendo hasta que nos pongamos el traje porque para llegar a ver a Dios todos tenemos el mismo traje que ese traje se llama santidad y el mismo Jesús dijo sin santidad nadie podrá ver a Dios entonces a veces hay muchas cosas que hay que limpiar nuestra alma tiene que estar pura y se purifica en el purgatorio hermanitos es como la transición para allá llegar a la plenitud que nos habla hoy la palabra de Dios gozarnos en esa presencia de Dios y todos los que ya se han adelantado mis hermanitos algunos ya están gozando de la plenitud otros pueden estar en el purgatorio porque tienen que estar colocándose ese vestido para llegar para llegar a la plenitud a ver el rostro de Dios que se llama santidad sin santidad nadie podrá ver a Dios fue muy claro el Señor Jesús al decir esas palabras así que de nuestra oración depende también que todos aquellos seres queridos o amigos que a lo mejor no lo sabemos estén todavía en el purgatorio necesitan que nosotros hagamos oración por eso hay que mandar celebrar misas por ellos y esta novena les va a ayudar mucho esta novena también es importante cuando alguien muere hacerla sí hacerla y igualmente no solamente en el mes que estamos preparándonos para noviembre sino en cualquier época del año hacer esta novena la Virgen María exhorta que debemos orar por los almas del purgatorio entonces hagámosla con mucho amor todos los días no perdamos un solo día de esta poderosa novena bíblica por las almas del purgatorio dale señor el descanso eterno brille para ella la luz perpetua dale señor el descanso eterno brille para ella la luz perpetua dale señor el descanso eterno brille para ella la luz perpetua dale señor el descanso eterno brille para ella la luz perpetua Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ella la luz perpetua. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Amas Señor para seguir tu dulce voz Si nos envías Señor para anunciar tu reino de amor Danos tu fuerza, danos poder para vencer las fuerzas del mar Danos tu gracia, danos tu unción para curar a tu pueblo la enfermedad Danos tu fuerza, danos poder para vencer las fuerzas del mar Danos tu gracia, danos tu unción para curar a tu pueblo la enfermedad Recuerda mañana hacer el siguiente día de esta poderosa y necesaria novena bíblica Por las benditas almas del purgatorio Mis queridos hermanitos que están haciendo esta poderosa novena Por las benditas almas del purgatorio Sepamos que ellas esperan ansiosamente Para tener un descanso allí en el purgatorio de nuestras oraciones Y mandar celebrar una Eucaristía es un descanso tremendo Entonces mis hermanitos les recomiendo que esta novena No la hagan solamente por este tiempo Las veces que tú consideres Y especialmente cuando un ser querido muere Recuerden que esta novena les va a ayudar muchísimo Recomiéndelas a otras personas Y también allí en el momento del funeral Pueden hacer estas oraciones Son especialmente para momentos de duelo Cuando alguien parte a la mejor vida A la vida de gozo Por eso mis hermanitos No se entristezcan Lo contrario Sabemos que un día nosotros vamos a entender allá Cuando estemos en la presencia de Dios Que valió la pena tomar esa nueva vida Y mientras tanto cuando las almas del purgatorio salgan Si nosotros oramos por ella Cuando lleguen a la plenitud Hermanitos ellos van a interceder Se convierten en santos intercesores Por todos aquellos que oraron Mientras estaban en ese trance Ahora mis hermanitos Si tienen alguna petición especial Pueden enviarnos este número de whatsapp Al 321-972-1833 O al correo electrónico Fucomin Arroba gmail.com Una frasecita ahí en el comentario Puede ser esta Señor gracias Porque sabemos que Un día tú nos tienes Esa mansión gloriosa Donde vamos a estar Llenos de felicidad Ahí en tu presencia Compartan esta novena maravillosa Bíblica A muchos otros Porque ellos necesitan En algún momento de la vida Qué bonito Hacer esta novena bíblica Con respaldo bíblico hermanitos Dar un me gusta en la manita izquierda Y los dejo mis hermanitos Con el Señor Jesús Para que fortalezca Su alma Su mente Su corazón Y su espíritu Que el Señor Los bendiga Les habló Consuelo Desde la Casa Oración Mar Inmaculada Un abracito Los quiero mucho Y cuente con mis oraciones Si vas conmigo Señor Yo venceré Si vas conmigo Señor No temeré Si vas conmigo Señor Yo venceré Danos tu fuerza Danos poder Para vencer Las fuerzas del mar Danos tu gracia Danos tu sol Para curar a tu pueblo De la enfermedad Ah Danos De la enfermedad Gracias por ver el video.